4 ejercicios, 30 segundos cada ejercicio, 4 rondas seguidas sin parar. Dentro de esos bloques de 4 ejercicios al final hay un minuto de challenge que es lo que va a hacer que nos dispare la frecuencia cardíaca. Abdominales, Functional Training, pierna y cardio. 3 grandes vueltas. Vamos. 30 segundos para hacer 4 cross-croll y 4 rebotes. A partir de ahí os voy cantando los siguientes ejercicios. Bonita, dale el crono. 10 segundos equipo. Manos a la 100. 5. Piernas arriba. 3, 2, 1. Tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 segundos. Fíjate ahora, ponte en posición de Mountain Climber y desde aquí baja los codos, rodilla al codo, rodilla al codo y sube. Baja, Firefly, Firefly y sube. 30 segundos. Muy bien, amigo equipo. Un squat, dos lunge. Squat, lunge, lunge. Squat, lunge, lunge. Y aquí es donde viene el reto, equipo, del minuto. Aquí es donde viene el reto del minuto. Siguientes 30 segundos son iguales, pero vas a saltar. ¿Estáis preparados? Tiempo. Lunge, lunge, squat. Salta en cada repetición. Salta en cada repetición. Maldita esterilla. Está mío. Muy bien, equipo. Vuelta a empezar cuando suelen los 30 segundos. ¿Listos? Vamos al suelo. Cuatro y cuatro. Vamos. Tiempo. Hover. Rodillas a los codos. Sube a plank. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Aprende fuerte el abdomen. Mantente estable. Tres, dos, uno. Y arriba. Squat. Lunge. Range. 30 segundos sin salto siguientes 30 segundos con salto para quemar calorías 5 segundos listos go salta, despégate quedan 10 segundos y entramos en la tercera vuelta recuerda que son 4 5, 4, 3, 2 suelo 1, 2, 3, 2, 1 cover 1, 2, 1, 2, 3, 4 fíjate como María se mueve en línea hombros y caderas todo en la misma línea tienes que apretarte bien para moverte en bloque 6 segundos, sigue apretando 3, 2, 1 y arriba squat lunge 30 fáciles 30 difíciles 3, 2, 1 salto salto 15 segundos 15 segundos equipo 5, 5, 3, 2, 1 suelo cuarta vuelta 20 segundos 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Depo. Squat. Lunge. Bueno, equipo, entramos en el último minuto de trabajo. Después, viene el minuto de descanso. Diez segundos para saltar. Tres, dos, uno, salta. Ahora, quiero que saques tus máximas repeticiones. Después, viene el descanso. Máximas repeticiones ahora. Equipo, quince segundos. Go, go, go. Diez. ¡Fuera! Descanso. Un minuto. ¡Fuera! ¡Bien! Segundo bloque, equipo. Exactamente misma estructura, pero otros cuatro ejercicios diferentes. ¡Fuera! Diez segundos, equipo. Cinco. Vamos al suelo. Fíjate ahora. Extiende brazos y piernas. Juntas aquí, tronco y piernas. Vuelves a extender y junta arriba. Una abajo y una arriba. Mantén la asentada. Tiempo. Mounting climbers, fíjate. Cuatro rápidos. Dos, cruza lento. Uno y dos. Cuatro frontales. Y dos cruza. Uno y dos. Corre. Pon las manos al ancho de los hombros. Empuja fuerte el suelo y aprieta el abdomen. Tres, dos, uno de arriba. Lancha atrás. Dos pulses. Uno, dos. Vuelve y cambio de pierna. Dos derecha, dos izquierda. Bien, mirad ahora, mirad para el móvil. Quiero que hagáis esto. Al juntar los pies, quedaros abajo. Fíjate aquí, mira. Abajo. Eso es. Así mantienes la tensión. Bien, buenas noticias. ¿Sabes qué hay que hacer los siguientes 30 segundos? Saltar. Squat, lunge. Solo lunge. Jam. Salta. 30 segundos. Quema calorías. Quema calorías. Quema calorías. 15 segundos. 5. Y vuelta a empezar, equipo. Suelo. Uves. Tuck. Hollow. Y arriba. Mountain members. 4 y 2. Cruza. Cruza. Y cruza. Puedes tocar el codo con la rodilla contraria. Llegas a tocar el codo. Gira el tronco. Y aprieta fuerte el abdomen. Bane. Lancha atrás. 2. Quédate abajo. Cambia. 30 fáciles. 30 intensos. 10 segundos para saltar. ¿Listos? Salta. 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 15 segundos. Úndete en las piernas. Úndete y sal desde abajo. Fuerte arriba. Potencia el subir. 5 segundos y vuelta a empezar. A por la tercera vuelta, equipo. Tiempo. Go. 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 Climbers. 4 y 4. 4. 5. 5. 5. 6. Los cuatro frontales, hazlo rápido. Los dos cruzados, hazlo lento y apretando. Lunge. Dobles. 5. 6. Mantente abajo. Mantente abajo. Genera tensión durante 30 segundos para que en el siguiente bloque se dispare la fatiga. 3, 2, 1. Salta. 30 segundos. Es tu oportunidad de quemar calorías. Es ahora cuando disparas asfusaciones. Salta y arde las piernas. Salta y arde las piernas. 10 segundos. 10 segundos equipo. Y a por la cuarta y última ronda. 3, 2, 1 ¡Go! 3 segundos 2, 1 ¡Tiempo! ¡Climbers! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Lunch! Último minuto antes del descanso, equipo Último minuto antes del descanso Ahora quiero que te retes Quiero que os deshacíes en casa Pensad Cuáles son vuestras máximas Repeticiones de Lunge Jump ¿Estáis preparados? 5 segundos 3, 2, 1 ¡Go! 10 segundos, no pares Sigue Lucha hasta el final 5 segundos 3, 2 ¡Tiempo! ¡Bum! ¡Piernas! Muy bien Mi propuesta ahora es O descansas O haces 30 segundos De barpees y los anotas Yo hago barpees En 10 segundos Solo son 30 segundos En 3, 2, 1 ¡Go! Solo 30 segundos, equipo 10 segundos 3, 2, 2, 1 ¡Tiempo! 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Fíjate 4, crunch en C Extiende piernas 8 flatter kicks 6, 4, crunches en C, 8, flutter kicks, muy bien, ponte lateral, side cover, codo debajo el hombro, la pierna de arriba por delante, y ahora fíjate, círculo hacia abajo y hacia adelante, círculos pequeñitos y apretando bien fuerte los oblicuos, baja, atrás, sube y hacia adelante, 5 segundos y cambia de lado, pero escucha, no te bajes, cambia de lado, mete el brazo, cambia, al otro lado, y ahora sigue igual, no te pares, sigue igual, pero mira el móvil, y mírame, fíjate en el siguiente ejercicio, squat, scroll, hover, scroll, squat jump, lo vienes en 10 segundos, sigue igual, sigue igual, no te pares, 5 segundos, 3, 2, 1, de arriba, equipo, squat, scroll, hover, squat jump, 5 segundos, una más, suelo, 4 y 8, crunch, lutter kicks, 8, crunch, lateral, side hover, círculos, bien, en el side hover, quiero que pienses en hacer un círculo pequeñito y apretar, círculo pequeño y aprieta, siéntelos, oblicuos, siéntelos, sin parar, sin bajarte, fíjate, metes el antebrazo y cambias hacia el otro lado, le das la espalda al móvil, 3, 2, 1 y cambia, apriétate, aprieta, preparados para el scroll, hover, squat, jump, preparados para el scroll, hover, squat, jump, preparados, squat, scroll, hover, squat, jump, aprieta, suelo, 4 y 4, 4 y 8, aprieta, suelo, 4 y 4, 4 y 8, placer kicks, muy bien, es el último trabajo abdominal, busca tu máximo a fatigar los abdominales, haz que quemen, haz que el piquen, 5 segundos, 3, 2, side hover, aprieta los oblicos, aprieta, boom, 15 segundos, 5 y cambia de lado sin bajar, go, 3, 2, 3, 2, 1, tercera ronda de scrolls, equipo, vamos a intentar hacer una repetición más, listos, arriba, go, tiempo, cuarta y última, cuarta y última, el reto para la cuarta y última es hacer máximas repeticiones, saca tus máximas repeticiones, quedan 10 segundos, acelera, aumenta el ritmo, aumenta, 3, 2, 1, hover, fat burner del equipo, el quemador de calorías, glúteos abdominales y piernas, y a disparar las pulsaciones, aprieta, 10 segundos y cambias, 3, 2, boom, ¿cuántos sprows has hecho en la ronda anterior? nosotros hemos hecho 8, vamos a por 9, es la última y se acaba, vacíate ahora, quedan 10 segundos, prepárate monida, quedan 5 segundos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, mierda, atreta, atreta, supera, saca uno más, uno más, fuera, wow, wow, muy bien equipo, high five a los que estais en casa, high five a los que estais en el móvil, wow, muy buen trabajo, wow, aplausos, bien, jesquense, soy yo, muy buen trabajo, es la otra, la otra, la otra, agregada, Gracias por ver el video.